En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y los dones que brotan del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se reunieron miles de personas, hasta el punto de atoperillarse unos a otros. Jesús comenzó a decir, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los friseos, que es la hipocresía. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Por eso, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad, será escuchado en pleno día. Y lo que han hablado al oído, en las habitaciones más ocultas, será proclamado desde lo alto de las casas. A ustedes, mis amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar, tiene el poder de arrojar al infierno. Sí, les repito, teman a ese. ¿No se vendan acaso cinco pájaros por dos monedas? Sin embargo, Dios no olvida ni uno solo de ellos. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman, porque valen más que muchos pájaros. Junto con invitarnos a una renovada confianza en el Dios providente y a caminar en la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres, junto con estos mensajes tan hermosos, hoy día el Señor nos invita a volver a renovar nuestra confianza y nuestra aceptación de todo lo que Él nos propone, por respeto y adhesión a sus mandamientos, por un sano y equilibrado temor de Dios. Queremos agradar al Señor. Pedimos la existencia del Espíritu Santo para que Él constantemente nos ilumine, al orar como Cristo nos enseñó, hágase tu voluntad, queremos descubrirla y luego llevarla a la práctica. Lo hacemos por respeto al Señor y a las cosas sagradas, porque sabemos que la mejor opción que podemos tomar es configurar nuestra vida tras los pasos del Maestro. Por eso, a Él, que tiene poder por sobre todas las cosas, a Él le confiamos nuestra vida y también el anhelo un día de la vida eterna. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios de amor que derrama todos sus dones sobre cada uno de nosotros les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.